Bienvenidos a Otra Cosa Radio Show, inicio de semana, inicio del año escolar 2013-2014 para una gran mayoría, claro, yo entiendo que el colegio de Alan fue el único que entendieron que había que arrancar antes, pero en sentido general se inició hoy este año escolar 2013-2014 y de verdad que esperemos que, caramba, que todos los aportes y todas las inversiones económicas que se han hecho, bueno, en este primer año de gestión del presidente Medina, que se vean los resultados, yo siempre he dicho que esas inversiones, que esas edificaciones son un aporte importantísimo, sin embargo, la parte humana es vital en que ese 4% de educación por el que abogamos tanto se vea, exacto, se sienta, se empiece a percibir en la fila de un banco, en la calle, sí, sí, así que vamos a seguir pujando. Es una fecha especial para todos los niños, porque yo recuerdo que yo cuando iba a entrar al colegio estaba emocionado, a ver quién entró nuevo, a ver a los pana, a los que se fueron de viaje y no nos vimos en los meses de vacaciones. No, a la fila como Tangela también, él y afecta, pero como que se ríe, sí, oye, mi amor, lo que me saltó a la, yo le voy a decir, yo, mi amor, tengo que decirte algo, eso fue la semana de pasada, y hay un compañerito tuyo que, yo sé ya, yo sé ya, yo sé, fulano que no va a estar en el colegio, y yo, ¿y cómo tú lo sabes? No, porque él es mi mejor amiguito, y ya, y si alguien no va a estar, y tú me lo estás diciendo así, o sea, en su resumen, en su texto, era... No lo he escuchado, pero hay que hacerle su presentación formal, es el sexy boy, el papi chulo, el niño lindo, es de programa, con movimiento de cintura, y el asunto, sí, 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 y él exige sus aplausos exclusivos, Josecito, cómetela con Manny Peralta. ¡Bravo! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Ya, no, ya, imagínate. ¡Qué lo que! Y de la Vierta, bien, muy feliz, Yelixa, por reencontrarnos aquí luego del fin de semana. Así es. Y esperando también que la gente la haya pasado muy bien. Hoy iniciamos la semana de Otra Cosa Radio Show, un super contenido, temas interesantes a tratar, nuestra compañera en el sector turístico de la República Dominicana ya está aquí. Hoy vamos a hablar de las cosas que dice Yelixa, que son buenas a hablar, de mi vida, ¿verdad? Sí, sí, es bueno ser hombre. Es muy bueno ser hombre. Y son las 10 cosas que todo hombre debe saber según nosotras las mujeres. O sea, las 10 cosas principales que debe saber un hombre pero en todos los terrenos, ¿eh? En las relaciones de pareja, en la amistad, o sea, hay 10 puntos importantes que el hombre debe conocer de una mujer a la hora de intentar tener cualquier relación con una femina. La otra, ¿verdad? Sí, sí. ¿Hashtag manikuta? ¡Ay, ay, ay! ¡Con eso va! ¡Con eso va! ¡Hashtag manikuta! ¡Sí! ¡Claro! ¡Soy yo, soy yo! Sí, porque es René Cartillo y Enrique y yo no puede creer que yo no. ¡Soy yo! Estoy promoviendo la realidad con la que me he encontrado. ¡Ah! ¡Sí! Sí. Yo extra que es René y René. ¡Qué duro! Yo soy un DJ que es súper humilde. Yo soy un DJ que es súper humilde. Ya usted escuchó la intro de el segmento y estamos dentro de Rodando porque hubo un movimiento de fin de semana la señorita Jennifer tenía que trabajar y se fue nada más y nada menos que a la hermana ciudad de Santiago, ¿verdad? a trabajar para allá a Santiago. Para el norte, para el Cibao. Hacer un regalo, un aporte a la sociedad dominicana. Porque ella está pegada con una gente fuerte. Ella está pegada con una gente fuerte. Y ahora quién manda. Ella está pegada con unos culpenes. El príncipe. Vienealgos.com ¿Tú sabes por qué somos pobres? ¿Por qué somos pobres? Entra a Vienealgos.com Yo vi el video en YouTube de por qué somos pobres en mi Twitter y señores, yo sentía que iba a sangrar mi teléfono. Yo sentía que me estaba dando puñal. Yo sentía que iba para ti. No, que sí, ok. Yo señoro, pero... Yo estoy de acuerdo con lo que viene ese video, ¿verdad? Porque tú lo has visto el video. El video no. Bueno, les recomiendo. Está en la página Vienealgos.com Si van a viajar busquen con tiempo porque pueden ahorrarse hasta un 30%. O sea, no es lo mismo tú que un pasaje de ida 2.90 a 3.65 de golpe de un día para otro. O sea, hay que sacrificarse con el horario y con el día de viaje. Al menos que sea algo obligatorio. No sé bajo qué metodología, pero tengo entendido que... Es no verdugo, es una escala bacanísima por ahorrarse 200 dólares. Por último, si quieren un lugar maratucci porque la gente se concentra en Europa y Estados Unidos para estas fechas. Puedes ir a un país afrodisíaco muy lindo que es Aruba, que ahora está en temporada de oferta. Colombia también. Colombia tú con un par de pesos. ¿Colombia? Sí, el tío. Ah, el tío, ok. Pero ya la vida allá, tú con un par de pesos. Ah, después que tú vayas, tú crees que casi no vas. Ya, ya. ¿Qué pasa? Bueno, para viajar a Aruba está muy interesante. Y la próxima semana, que la gente aportó bastante, pero no veo tiempo hoy, nos vamos para Sabana de la Mar. Uy. Sí, Atomayor y todo eso, y el lago. Y un hotel muy chulo que se llama para eso Caño Hondo. Yo le pregunté a la gente que por qué será lo de Caño Hondo. Y me contaron historias. Caño Hondo, claro. Me gusta eso. Mira. Caño Hondo. Pero las historias son muy chulas. Muy chulas. Y es un lugar que te apuesto que el 90% de los mexicanos no sabe que existe. Es un hotel, o sea, también te sirve para andar el... ¿Dónde está esta zona de la Mar? En Sabana de la Mar. En Atomayor, Sabana de la Mar. Ok. Ahí entre... Pero la historia va a ser muy interesante y esa zona es espectacular para ser visitada. No se imaginan la cantidad de turistas que va al lago. Así que para la próxima semana, aporten y los esperen. Bueno, nuestro querido sex symbol masculino aquí en cabina tiene un relato interesantísimo con relación a lo que hizo este fin de semana largo a propósito del día libre que tuvimos todos en nuestras semanas por la celebración de la restauración. Entonces cuéntanos querido. No, yo tuve tranquilo de verdad. Sí, tranquilo de verdad. No, con el fin de semana. Pero el movimiento en la noche es bien. Exacto. Y ahorita cuando estaba haciendo el comercial de paso a la vida, si te escuchaste, pero yo también con el tapón. Con el tapón en el bebé. Con el tapón en el bebé. Manny, eh, ya que vemos que tú te quedaste, que tú no hiciste nada. Maributa. 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 Entonces, ¿cómo los fines de semana donde tú no hacen nada? Mira, el jueves ya a las seis, que ya se puede considerar que ya seis, siete. Ya, se acabó el día. Se acabó todo. Hablamos el lunes. Ya. Eh, eh, nada, estuve en mi casa hace nada y dime una vuelta con los panas. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Los panas. Sí, sí, sí. Vamos a una vuelta. Exacto. Se salió. ¿A dónde? No, en la ciudad. Se busca una discoteca, se busca una cosa. En el caso hay que salir. Sí hay que salir. Es que 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 hay que salir. Pero yo soy también muy, muy casero, digamos. Yo por ejemplo, desde el viernes para el sábado, me la pasé por un cazón pan, hablando de un cazón pan. Pero eso, yo tengo un amigo mío que han caído en otra casa. Que han caído en siete botellas de whisky, de champaña, de tequila, de lo que sea. Si en una casa es un coro de licor y cosas así, diría, no, pero no te lo salimos. No, no paramos ahí. Exactamente. O sea, eso no es salir. Por eso, él es muy casero, estaba en la casa de un amigo. Eso no cuenta. Ah, exacto, no es la mía. Espera. Sí, por eso, me lo vi casero, ve. Es la tuya no puede ser, que yo voy a ser en mi casa. No, no, no estoy a todos los días. No me salir de ahí. Pero yo me metí que él le dice que lo vi casero. Este va en una casa de un padre. Exacto, entonces sí el sábado, me di un pasadillo en Andorio. Yo te vi en playa, yo te vi en playa. En Marbella. Exacto. Hoy es bello. Sí, tú. Yo no vi gente, las fotos no se ve. Sí, pero qué agente. Yo no vi gente atrás, yo no veo gente atrás, yo no veo gente ahí atrás, yo no veo gente allá atrás, son brillos, y toallas tiradas, y cosas. No veo cosas, no veo neveritas, no veo cosas. ¿Dónde que él está? Porque él dijo que no iba a salir, así que él me dijo a mí a Jerry. No puedo quedar aquí. Pero yo, con una playa. Pero hay gente, eso me da sitio, sí. Sí, sitio cositas. Entonces estaba ahí, estaba con unos padres también, uno de mis amigos tiene una propiedad, digamos. Qué cosa. Departamento en ti. Sí. Entonces. Claro, un carro. Un carro. Un carro. Aprendan César. Me gustó. Me dio un carro. Un Lady. Ayer me dio un Lady. Exacto, exacto. Exacto. Por el otro es, te dices un proyecto. Un proyecto. Eh, un proyecto. Me dio un proyecto. Me dio un proyecto. Me dio un proyecto. Exacto. Claro, lo cobro así, un carro. Me dio un carro. It's good. It's good to be man. O sea, hasta hay un dialecto tan exclusivo que tú lo quieres usar. y una vuelta un paseo para la casa de una pelicula me encontré con un especial de un especial de transforme las 10 verdades absolutas con relación a las impresiones que causamos los lo que esperan ustedes caballeros de nosotros o sea hay 10 puntos vitales que cada hombre debe saber de una según nosotras las vamos a ver la primera de verdad por favor si tú tienes la oportunidad yo te lo voy a enviar por favor dale forward promueve estas 10 opciones es en serio la primera la número 1 no trates de impresionar la con violencia número 2 exacto exacto tuve bien cuando tú no te de acuerdo atención maniente muy importante las mujeres no nos depilamos las piernas diariamente por favor por favor por favor por favor señores ser mujer en estos tiempos es tan complicado entonces por más perfecta que uno quiere estar siempre 24 horas al día usted debe entender que hay situaciones en que guau hola hay un par de días que hubo un bache y otra cosa número 3 si no contesta su mensaje de texto ella se preocupa mami no es que uno sea de que es muy serio no es que uno quiera controlar mucho como dos o tres horas ya o pues llegaron tres padres a mi maldito en filtrama estaban acostados y se levantaron el número 4 señores cuando usted coquetea con una chica si usted no se quiere hacer el interesante y verde que guau de que yo soy el que más opciones tengo eso también puede crear una situación incómoda y alejarlo más de su objetivo porque debe ser cool y que la interactivo puede pasar como por el más chulo de la cuenta ok ya 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 martes de chicas si hay que multar el me dijo que cuando el hundi en que casa que traiga así que ya lo sabe mañana a las 12 se habla con las chicas en otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa